¿Cómo están amigos del canal? Bienvenidos nuevamente, bueno pues ahora les traigo una figura que estoy seguro que les va a gustar a muchísimos de ustedes se trata de argol de perseo en su versión mid-cloth, esta figura salió allá por el 8 de enero del 2012, o sea ya tiene más de 10 años que salió esta bonita figura su precio fue de 6.050 yenes, unos 60 dólares más o menos y bueno pues ahorita está un poquito más alta, viene muy interesante, el color es fabuloso y bueno pues vamos a sacarla, va a venir con 3 blisters, el primero va a tener el cuerpo, vamos a tener un set extra que sería la versión del anime la versión del manga, por supuesto tenemos aquí ya el segundo que va a venir lo de modo objeto y por último vamos a tener un pequeño blister adicional que sería el tercero con unas cabezas extra para la primera versión de argol del caballero de plata antes de que sea sapuri así que bueno pues vamos a ver el cuerpo como siempre, vamos a empezar con la figura en la parte del cuerpo pues no cambia absolutamente nada, viene respetando los estándares de los mid-cloth de esa época bueno con la diferencia de que el cabello viene un poco más agraciado, viene un poco más estético que la primera versión de mid-cloth del santo de plata vamos a hacerle un pequeño acercamiento para que veamos la parte del cabello vamos a tener un color un poco verde, oscuro, se ve bastante bien el color y la definición de la parte de la cara pues es a su nivel está bastante bien, yo les voy a decir que a mí me gusta más la versión de color dorado más bien el cabello amarillo que tenemos también en esta figura, me parece un poquito más trabajada ya lo veremos en algún momento y bueno pues la cabeza se va a dividir en tres partes la parte delantera, la trasera y esta parte que viene atrás colgando que se puede desprender muy sencillamente quitando la cabeza para nada, ningún problema en esa cuestión y bueno pues voy a omitir un poquitito más la parte del cuerpo porque ya es bastante similar en los otros mid-cloth vámonos a la parte de la armadura y vamos a empezar con los escudos, va a tener dos escudos que se van a poder incrustar en la parte de la espalda o en uno de los brazos con un adaptador tenemos una con los ojos cerrados y una con los ojos abiertos, bastante bonitas ambas van a estar en color sapori, vale el color sapori es oscuro, es como un color púrpura oscuro y bueno pues son de metal, eso es algo bastante bueno, son de metal vamos a ver la parte trasera, ahí vamos a ver que tenemos, contamos con estas partecitas que nos van a dar apoyo para ponerla tanto en la espalda como en el brazo y bueno de aquí nos vamos a pasar a la parte del casco que bueno pues vamos a tener las dos versiones que serían estas dos de aquí ambas en plástico y bueno pues solamente se nota una pequeña diferencia en la parte frontal en la parte izquierda vamos a tener una especie como de trinidad de tres pequeños piquitos y en la parte derecha solamente vamos a tener una especie de rombo que es el que estamos viendo en este momento así que bueno pues vamos a tratar de enfocar el segundo y espero que se note la diferencia también vamos a contar con un plato diferente para la parte del faldón enseguida se los pongo y veremos también que existe una diferencia muy mínima entre la parte derecha y en la izquierda que tenemos una especie de cruz que sería la parte oficial, bueno la parte que vemos en el anime y tenemos también ahí una parte que tenemos un pequeño como circulito por ahí en la parte delantera, ambas por supuesto del mismo material y bueno pues ya armando el modo objeto es bastante simple armarlo no tiene ninguna complicación tenemos un poco de movilidad en la parte de los brazos ahí por los codos se puede inclinar un poquitito y bueno pues los puntos buenos es que la figura se ve muy bonita en la parte del sol se ve un color púrpura pero si es bastante difícil por ejemplo aquí para mí me costó muchísimo trabajo poder llegarle al color con la parte de la cámara porque si está un poquito obscura y bueno pues si le iluminas la verdad es que pierde un poco la coloración sin embargo creo que la figura pues está bastante bien hecha en general me parece muy bien por supuesto ojalá algún día sacan una versión X a ver qué tal por lo mientras bueno pues me parece que estamos muy bien en esta cuestión vamos a darle un pequeño close up vamos a poder poner ahí la parte de los escudos en la parte de abajo en la espalda vamos a poder poner cualquiera de los dos al igual que con bueno las otras piezas de reemplaza como podemos ver la figura no es negra se nota muchísimo aquí ya de cerquita los colores púrpuras es bastante simple de armar la parte de los tríceps van a ir dentro del pecho la parte de las piernas van a ir por ahí abajo en la parte de la falda porque si se notan ahí vamos a tener una extensión en la falda que bueno pues va a poder permitir ponernos las dos piernas allá adentro y bueno pues aquí vamos a poder ver que nuestra falda va a venir un poquito más larga por ejemplo ahí termina la mitad seguimos con la falda hacia abajo y bueno pues ahí es donde se van a ocultar precisamente las piernas por supuesto aquí yo tengo esta posición más bien esta parte delantera pero ahí se alcanza a ver un poquitito la parte central y bueno la base también es de plástico con un buen pintado refleja totalmente pues ahora sí que lo que viene de frente de la figura por otro lado bueno pues quiero analizarles más bien mostrarles un poquito como está estructurada la parte del cinturón porque si es necesario esta parte del cinturón creo que es una parte mucho que se tiene que trabajar y como les digo ojalá en el ex se pueda corregir bueno si es que lo llegan a sacar no sabemos vamos a tener todo de plástico las tres partes vienen de plástica aquí vamos a poder notar un poquitito mejor y bueno pues se va la parte delantera se va a empotrar con unos pequeños patitas de plástico déjenme enfocarles aquí nada más para que vean cómo va y bueno pues ya saben que estas figuras si la ponen y la quitan bastantes veces pues se tiende a aflojar un poquitito bueno vamos a la parte del pecho que también hay que mencionar se va a abrir por la parte delantera tenemos ahí cuatro pequeños palitos de metal la parte frontal del pecho es plástica y bueno pues también esta se va a empotrar directamente por otro lado bueno pues también quiero mostrar la parte de las sombreras que la parte izquierda es como los otros micros normal pero la parte derecha es una bastante sencillita vamos a tener ahí un pequeño orificio donde poner nuestra parte del hombro que déjenme enfocárselos aquí y bueno pues esto es algo que se va a poder mover de vez en cuando y la parte del cuerpo pues se ve excelente amigos me gustó muchísimo como se ve algo increíble es que la parte de las sombreras pues son de metal como siempre pero bueno pues estas son un poquito puntiagodas tengan ahí sus precauciones que no son muchas pero bueno a decir verdad hay que mencionarlas algo que no me gustó mucho tal vez fue la parte de los tríceps porque estorban un poco son bastante amplias de la parte de arriba estorban si quieres poner por ejemplo las manos pegadas al cuerpo te estorban muchísimo eso sería a lo mejor una cosa para corregir y bueno pues de ahí en fuera no tuve ningún problema a excepción de los pies que me costaron un montón de trabajo sacarlos y ponerlos por otro lado bueno pues tenemos estos accesorios que van en la parte de los talones que son como una especie de alitas muy bonitas de plástico por supuesto son sobrepuestas sobre la armadura y de ahí en fuera pues no tuve ningún problema incluso con las rodilleras fue bastante sencillo ponerla las manos también aunque debo de decirles que a la hora de poner el escudo ahí tenemos como una especie de adaptador y si hay que retirar las manos es un poquito laborioso pero bueno a fin de cuentas no estorbo tanto como yo pensé que iba a ser porque a lo mejor en otras midcloth de este tiempo pues si estorba un poquitito en cuestión de el cabello ya con la armadura se ve muy bien como ven me parece excelente se cubre muy bien la parte del escudo que es el que estamos viendo ahí abajo y bueno pues ya nada más sería como girar un poquito aunque te va a estorbar un poquito las sombreras puedes girar el cabello para que pues puedas descubrir la parte trasera de nuestra figura por otro lado bueno pues todo lo tenemos excelente ahí tenemos la parte del faldón que como vieron hace un momento pues se incrusta directamente y en unos momentos también les voy a hacer el cambio porque esta es la versión creo que esta es la versión del anime vamos a ver la versión del manga también y bueno pues en cuanto a lo demás sin ningún problema muy solo de la figura y con excelente detalle el color es de verdad fabuloso es una figura bestial sinceramente me gustó muchísimo y bueno pues aquí tenemos una pequeña vista de cerquita de como se ve desde frente y pues es bastante sencillo la parte de la máscara nada más va a tener un puntito ahí enfrente más bien en la parte del medio para encrustar en el cabello con el cabello reemplazable y bueno pues tal vez el rostro brille un poquitito de más eso sería algo que me ha gustado también comentarles y sin más pues vamos a verlo de lejitos porque la verdad es que es muy impresionante aquí ya lo tenemos como pueden ver da muy buena pinta excelente figura midcloth de las normales y le vi muy pocos peros a nuestra figura si les menciono alguno que otro pues es prácticamente porque le estoy rebuscando pero sinceramente es bastante bastante bonita la figura tenemos esa parte del faldón ahí atrás que también va a poder ser reemplazable ahorita les hago un pequeño close up pero antes de eso les quiero mostrar la parte del adaptador que va en la muñeca le quitas la parte de la mano se lo pones puede ser tanto en la izquierda como en la derecha donde tú gustes y bueno pues vamos a tener un pequeño orificio ahí en la parte central donde vas a poder poner el escudo muy sencillo y también bueno pues se adapta al color prácticamente la armadura esto es de plástico por supuesto y bueno pues ahí atrás vamos a tener un adaptador para quitar la parte en medio de la falda sería ese pequeño cuadrito se sobrepone ahí en el cinturón y bueno pues es otro detallito de nuestra figura vamos a poner la nueva máscara que sería esta de aquí y de una vez le adaptamos el escudo se va a ver un poquito oscuro pero bueno ahí ya lo tenemos la figura bueno pues ahí tienes que luchar un poquitito para acomodarla como más te guste en la posición también aprovecho para poner la parte frontal así que bueno pues ya tendríamos nuestra figura tanto la versión del anime como la versión del manga ahí eligen la verdad es que como la figura es oscura pues no no hay como que mucha diferencia puedes ponerle incluso también el otro escudo ahí atrás por si no quieres perderlo o cualquier cosa y bueno pues se ve bastante padre también tenemos un juego de más bien tres juegos diferentes de manos serían los puños cerrados este que tenemos aquí que serán como la palma medio abierta y vamos a tener uno más con la palma extendida y bueno pues eso sería la figura ahora si se preguntaban si podemos cambiarle la cabeza por supuesto que le podemos cambiar la cabeza y lo voy a hacer enseguida y bueno pues la parte de la cabeza se puede reemplazar digamos es la bolita completa no sé ustedes pero a mí me parece que también se ve muy bien de esta parte resalta un poco más la cara porque los colores son más claros también vamos a contar con tres facciones de nuestra figura y bueno pues si lo recuerdan esta figura vaya esta cabeza será para la primera versión de argol de Perseo que salió también más bien salió dos años antes en el 2010 o sea que ya tenía un poquito más bueno la cara un poquito más tosca entonces nos regalaron una mejor cara para esta versión y bueno pues con esto vas a complementarla así que también pues se toma esa decisión de elegir si quieres esta y yo a mí como que me recordó mucho a los OCE y bueno pues es muy sencillo ahí como ustedes pueden ver también vamos a contar con las máscaras vamos a contar con las caras y ya ustedes eligen cuál es la que mejor les gusta a mí me gustó también más la verde y bueno pues también quería mostrarles por último las últimas palmas que sería la palma extendida y también la otra cabeza que sería la de los ojos cerrados así que en total tenemos seis rostros para nuestra pieza tres para esta versión y tres para la primera versión que son compatibles por supuesto y bueno pues sin ningún problema la figura se ve excelente y bueno pues eso sería todo amigos espero que les haya gustado el review es una figura excelente ya con los con todos los detalles y todo lo que podamos mencionar es un personajazo la verdad que a muchísima gente nos agradó y bueno pues hubiera visto qué más hubiera pasado con este argol de peseo es un personaje que se puede explotar muchísimo más vamos a ver qué tal por lo mientras aquí los dejo muchísimas gracias por ver el video un poquito largo y nos vemos para el próximo recuerden yo soy Ben Unric aquí en Osaka Japón les deseo una excelente noche o día a la hora que me estén viendo y bueno pues aquí nos vemos para el próximo review que van a ser unas otras figuritas también que les va a gustar un montón gracias y nos vemos para la próxima amigos bye bye que estén muy bien y nos vemos